Vas a encontrar información de interés y de actualidad sobre el mundo de la investigación. Se llama claves para investigar. Te ofrezco claves vinculadas a la inteligencia artificial aplicada al mundo de la investigación. En estas aplicaciones te indico cómo puedes resumir textos, encontrar artículos científicos que te están gustando, analizar muchos artículos en un tiempo muy corto y por supuesto facilitarte esa tarea que a ratos es tan tediosa. El segundo gran componente que tiene este canal y que te va a gustar en gran medida es que te da la oportunidad de aprender a desarrollar tu conciencia discursiva. Aprenderás a escribir bien. Tengo claves para escribir textos académicos de muy, muy buen nivel. Aprenderás a citar, seleccionar la ubicación de tu voz cuando escribes, pero además de eso, a construir textos originales como un premio Nobel. Así que explora mi canal y no te pierdas ninguno de los detalles. Y este es el momento de suscribirte, de comentar y de compartir. Así que nos vemos.